Ya sé que te cansaste de todo lo que hice Solo te pido un chance para sanar tus cicatrices Yo estaba ciego y no lo veía Lo que al frente algún día tenía Pero yo sé que puedo demostrarte Y la vida voy a cambiarte Lo acepto, sé que fui un ignorante Y ahora vuelves a marcharte Y ahora te vas, te vas, te vas Y no me dices dónde estás Dios mío dime qué hago ya Porque no quiero molestarte Siento que muero solo Si no te tengo me descontrolo Loco de manicomio Llevo todos los días pensándote Siento que muero solo Si no te tengo me descontrolo Loco de manicomio Llevo todos los días pensándote Cuando me duermo no paro de imaginarte Buscando la manera de impresionarte El error fue mío y la decisión fue la tuya Solo quiero que se la de antes Queda tiempo para que no se destruya Con mi hecho es que te saco de dudas Porque esa es una tortura No eres tú, solo es mi mente la que me manipula Ya sé que te saco de dudas Ya sé que te cansaste No eres tú, solo es mi mente la que me descontrolo Pero yo sé que te saco de dudas Pero yo sé que te saco de dudas Y la vida voy a cambiarte Lo acepto, sé que fui un ignorante Y ahora vuelves a marcharte Y ahora te vas, te vas, te vas Y no me dices dónde estás Dios mío dime qué hago ya Porque no quiero molestarte Siento que muero solo Si no te tengo me descontrolo Loco de manicomio Llevo todos los días pensándote Siento que muero solo Si no te tengo me descontrolo Loco de manicomio Llevo todos los días pensándote 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 Estoy pensándote No el jam Al ese Al ese La central La central Oh Yeah Oh 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 Oh